Lo sabíamos y teníamos claro que si queremos estar arriba o clasificar hay que ganar los partidos. Ayer ha sido un resultado importantísimo, cuatro puntos, falta un partido más y bueno, esperemos sumar porque nos acercaría más, ¿no? Los partidos para mí son especiales, ayer fue uno, ahora es Chile, es verdad que se habla mucho, pero no. Yo creo que todas las cosas se ganan dentro del campo y mañana, perdón, y el martes tenemos que, si queremos estar primero tenemos que ganar, si queremos seguir creciendo hay que sumar en todos los partidos.